Coca-Cola presenta Páralo, páralo, súbelo, súbelo, esto no vale, pero no te acuerdas Páralo, páralo, súbelo, súbelo, esto no vale, pero no te acuerdas Páralo, páralo, súbelo, 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 sú Hula, 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 mueve la cintura Cintura, cadena, no importa los pies ¡Y ahí vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Mónica la C! Bienvenidos una vez más A su programa favorito El Guineo Es una presentación de Coca-Cola Momento inolvidable Pues ve por tu Coca-Cola sabor original Y disfrútalo más Desde ya invitándoles Momento inolvidable Pues ve por tu Coca-Cola sabor original Y disfrútalo más Para que se sintonicen a través del 8987-4224 9847-0684 ¡Buenos días! En la ambulancia de última hora Muy bien, bienvenido a la clase Si es listo para recibir el primer sermón del día No, no, eso va en general para todos No para usted Ya, que se me acorde a mi papá Cuando ven y venís Está, está, está ¡Ay, qué! ¡Ah! La vida es dura Sí, papá, pero ya te entiendo No, cállate, te quibro el pico Cállate, que estoy hablando ¡Ay, no! ¡Uy, bueno! Se me odian de mí Frases Que te hacían decir ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estás aquí ¿Y sabes cuál es el problema? ¡Ah! ¡Ay, 40! ¡Ay, Dios mío! Algo así como ¡Llevame, Dios! ¡Llevame! ¡Tragame tierra! No, es que el tragame tierra Es porque te ahuevaste Pero Pero Este de ¡Ay, Dios mío! O sea, no es un ¡Ay, Dios mío! De ¡Ay, Dios mío! Me van a pegar No O ¡Ay, Dios mío! No, no Es un ¡Ay, Dios mío! Como ¡Ay, Dios mío! Otra vez me va a decir Lo mismo ¿Qué pasó? Vení para acá ¿Y por qué me chupan los dientes? ¿Vení? Para, profe Buenos días Ya acá Sancho de Monte Recontándose Sancho de Monte ¡Buenos días! ¡Buenos días! Se fue Y me dejaron en el aire Así ustedes no se hagan así Estoy transmitiendo a través del Facebook La gente mira todo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No, es que hay solo humo, es no. Hay técnicas de contracción y respiración cerebral pulmonar. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que después de hablar tanto tiempo, a uno se le queda sin oxígeno el cerebro. Es que yo tengo 24 años de tener una técnica de no tener oxígeno en el cerebro. Voy a amanecer sumamente contento y motivado. Un tema que me encontré hoy. Espérame, mira, 25 años de no tener oxígeno en el cerebro. ¡Fuck it! Ni neurona tampoco. Bueno. Ok. Profe. Ajá. Uy, ese era una, ese era una, loco. Ya que estamos hablando de esos sermones que te decían. ¡Ay, viene otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes cuál, man? Ajá. Si usted fuma marihuana, se le van a quemar las neuronas. Lo va a rechazar la sociedad. Y las neuronas no se pueden renovar, las neuronas no se regeneran. Pucha. Y vos decías, tendré neuronas. Todavía tengo, bueno, hoy tan papo. Profe. Ok. No, no, que en ese momento que te estaban dando ese sermón, ¿o nunca te lo dieron? No, que je, como 70 mil veces, creo. Hasta escrito me lo pusieron en el aparato del cuarto una vez. Buen día, profe. Espérame, presente desde Choloma. Salud desde San José, California, desde el área de la Bahía, desde mi trabajo. Loco, ¿sabes cómo estoy ahorita, man? Ajá. Hay mucha gente que ya me está viendo a través del Facebook, pero no sé si notan algo raro en mí. ¡Ay! ¿Que no estaba de esa? No, hombre, no, 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 no. Algo raro, común, común. ¿La chicha es más pequeña? Eh, fíjate que no, más bien me logré poner esta camisa que me volví a ver así, mamadito. ¿Qué? Ok, ¿algo más? Para que lo vean, mire. ¿La lente de contacto verde? No. ¿Me miro mamadito o no me miro mamadito? Ah. Sí, hombre, parece embutido, eh, alemán. No, 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 no parezco embutido, desgraciado. Ok. Anda cerca, anda cerca. No, bueno, quiero felicitar a todas las mujeres por tener este tan sudía, especial. Uh-huh. Hoy es el día del orgasmo femenino. Foc, todas las mujeres casadas van a pedir hacer el amor hoy. Sí, voy yo a las 12 en la leva y le dije, mira, este hombre es el culpable. Y si no querés hacer nada, si no querés, eh, en la noche ya solo querés ir a ver una papada, lo que sea, para que luego caigas doblado, ¿ah? Sí. ¿Y no han notado nada extraño en mí? Sí. Ay, qué estúpido. Patina, patina, para atrás. Ah, déjame, déjame, déjame. Eh, buenos días, profe, desde Nashville, Tennessee. Saludos a todos los alumnos del guineo. ¡Wow! Oye, que son los Estados Unidos, ¿me oyen? Uy, dice Elizabeth Arriola. Ok. Saludos, estamos desde West Palm Beach. Saludos, Mauricio. Buenos días. Saludos a todos los alumnos del guineo. ¿Cómo? Vanessa. Vanessa. Ya me, ya me está exigiendo a Vanessa. Vanessa viene, me mandó a decir que cuando ustedes no pregunten por ella porque les pele el eje. No, ya, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Una, ¿sabes cuál? Una frase que te has exigido, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, viene este otra vez. Ajá. Bueno, cuando la mujer te dice, el boy, ya no hay leyes para el niño. No, a ver, porque te, eso es para hombres casados, viejo. ¿Cuántos años tenés vos? No sé. ¿No sabés cuántos años tenés? No. Puro de vos, mico que están encaprichados. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué? Vaya, dígale, ¿cuántos tenés? ¿Qué? ¿Qué? Ponele que tenés 12 años, ¿ok? Ajá. Contanos algo de lo que realmente, ya que tu mamá te puso ese tema, ahorita a ver si tenés el suficiente valor de decir, en frente de tu mamá, todo eso que te hace decir, ¡Ay, Dios mío, ahí viene esta doña otra vez, con lo mismo! ¡Mami! ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! Ajá. Bueno. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que te tiene? Ah, un guirra normal, penoso, de esos que... No, ese que no tiene hasta el gorro. Para saber qué, Roberto ya adivinó, qué es lo que hay algo raro en mí. ¿Qué es lo que tiene algo con lo que usted está ahí en la camisa? ¡Se ve callar en los anteojos, chancho de monte! ¡No los encuentro y no los puedo ver, chancho de monte! ¿Qué es lo que te tiene? ¡No sé, buscámelos! ¡Ay, ahí vienen esos animales! ¡Ahí vienen las lanzas! ¡Ahí vienen las culebras! ¿Qué haces? ¿Me ayudás o me salvás? No, montate encima, montate encima de mí. ¡Ay, Dios mío, agárrate, agárrate, agárrate! Oye, no era así como tenía que terminar, pero muy bien, chancho de monte, por tu actuación. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Estoy así como cuando al maje estúpido que anda anteojos, va en medio de la niebla corriendo, y se le caen los anteojos y otro maje se paró en ellos. Y entonces queda el man, ¡Ay! Y el mozo que los va a matar viene ahí atrás, y yo, ¡Ay, ay! Así estoy ahorita trabajando, ahí me disculpan, ¿verdad? Dejé mis anteojos, ¿sí? Buenos días. ¿Qué, Gustavo? Ay, este guirro otra vez. Dios mío, mi mami acaba de ir al programa a verguiarte. Aló, buenos días. Buenos días, profe. Julián, ¿cómo ha estado? Con pura actitud. ¿Julián? ¿Profe? Julián, habla ahí. Julián, ¿y por qué tan tranquilo, Julián? Sí, vamos, porque ya está. Buenos días, 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 buenos días. Es que ya estábamos en claro, ya estamos adentro del tema. Sí, sí, sí. Estamos muy tranquilos. Sí, muy bien. Yo hoy tenía ganas de escucharlos. Cuando a veces los odio, hoy quiero escuchar. Hoy los quiero escuchar así. Una típica frase que te hace decir a Dios mío. Dios mío viene este más y otra vez con lo mismo, ajá. Mirá, pelón. Deja de fumar, papa. Eso es malo. ¡Ay, te vas a morir, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, se encachimba eso! Sí, es cierto. Ok, veamos. Buenos días. Buenos días, profe. Hola a usted. ¿Cómo está? Damas y caballeros, con ustedes la verdugo del marido. ¡Ay, Dios mío! Voy a matar a toda compañerita que dejen. ¡Ay, Dios mío! 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 Le voy a meter un palo en el tracero. Ya me tienen maleada. Fuera la mujer de ellos los tuviera sedistas. Mi amor, solo por pura curiosidad, pero por pura curiosidad, ¿verdad? Si usted pudiera hacerle así, bueno, pura curiosidad, no es que así yo sabemos que usted los odia, que es lo peor, que es lo capaz de mal matar, pero si usted le pudiera hacer así, ¿cómo le haría? A ver... ¿De qué, profe? ¡Así, a qué día! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Y eso. Ok. Solo probando, solo probando. Buenos días. No, 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 espéreme. Buenos días. Espérese. Buenos días. Lo vamos a hacer con... Con cualquier perestoso que sale en la película animada, profe. Dios mío, déjeme hablar, muchacha. ¿Qué le fue? Usted le va a hacer, cuando yo ponga la canción, usted le va a hacer. ¿Ok? Ok. ¿Está lista? Ok, solo va a ser esta y única vez, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vamos, lista, ya. ¡Ay, lo odia, todos! Hay programas normales a esta hora. Por favor, sintonícenlo ya. Este no es el programa que ustedes andaban buscando. Ahí me disculpan, ¿verdad? Disculpas totales. Hola, buenos días. Buenos días, elevado a la 10. Elevado. ¡Ay, mira qué positivo este maestro, que es don negativo! ¡Oy! ¡Viene positivo! Sí, no es positivo, o sea, que es la clase de matemáticas que te murió tu maestro de matemáticas. Por eso te estoy diciendo, es positivo que me dices. No, es que en vez de decir... No, man, pero te salió bien retórico. No, no, sí, yo cuando hablo así me escucho bien retórico. Tranquilo, Valdo Ramos Soto. Van a tener... Ok. Ok, ¿a qué venís aquí? A decirte de que los antiguos, ya desde... Por tu edad, por tu edad, búscatelos aquí arriba en la cabeza, ya si no los andas puesto. No, 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 no. No, 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 no están, no están así. Ok. Ok. ¿Está lista? Ok, solo va a tener esta y única vez, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vamos, lista, ya. ¡Puede back! ¡Ay, lo odio! ¡Buenos días! Tan facilito, niña. Buenas tías, buenas tías, buenas tías, buenas tías, buenas tías ¡Mare! El chavo necesita un epidural ahorita, loco Está convulsionando ¡Maldito! ¡Ya! Convulsionó Le va a... Y es que está en la casa ahorita ¿Está en la casa ahorita? Sí, vas a ver que mi mamá es como tus fieles ochentes Ok, bien Ya le caigo, por cierto Ok, perro, solo tengo mujeres Aquí ya todos vienen No, ahí te van a caer dos machos Ay, no Ok, sí, hoy viene Damas y caballeros Hoy Vienen los maestros del séptimo arte Vamos a hablar de cine como se debe Viene un actor De la ciudad Crítico de cine Y a partir de hoy Y todos los martes Vamos a hablar de cine ¿Sí? Hoy Daxineando Más adelante Adiós, príncipe eso Buenos días Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Buenos días Bródero, ahorita Fue a agarrar un puñal a esa mujer Y quedó así Si alguien más Olvídate, bro Si alguien más sale llamando Haciendo eso Algo va a pasar Ok A usted que le voy a apuñalar, profe Porque a mí no me conoce No, hombre, ella sola Yo no estoy diciendo que nos va a ir a apuñalear a nosotros Ah, bueno Un saludo para Tontín ahí Para Tontín, muy bien Dele, dele Ok Ok, ok, buenos días Profe Ajá Tres cosas, profe A ver, a ver Tres cosas de que estamos hablando El tema de hoy es No, pero yo le quiero Tres preguntas, hombre Ah, ok Pregun... Se murió No, no me murió de esqueleto Una, ¿verdad? Número dos Eh, remanes Los buenos días Es lo peor Es la El juguito de la basura De los remanes de la W Qué basura de remanes No, loco Yo no supe Eso que me acabas de preguntar, brother No sé Y la número tres Acabas de crear Una sección monstruo Para más adelante Bueno, ya sabes Ajá La creó Alex El de la pasada de Bruce Lee ¿Se murió O no es Murió esqueleto? Esqueleto Hablanos, por favor Que aquí la gente No se sabe Profe Y la tercera, profe Ajá Hablemos de drogas De sexo De algo Que más me hagas de algo Es el burrito Que ya está jodiendo ahí Capaz Y sabe de todo De chihuín Qué barbaro ¿Qué quieres? O cosas De peludas De piladas ¿Cuáles quieres? Chequen Chequen Eh, Wiro Wiro Agárrense Es el típico Millennial Buenos días Hola Buenos días Para la compañerita Ajá Buenos días 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 Yo vengo a una ambulancia Como decía Aquella canción Pero mire El más beneficiado Adivine quién va a ser Ajá El marido El marido ¿Por qué? Ah, porque ya no va a tener El que la va a estar golpeando Ya no va a tener el verdugo Sí Así va a ser Uff Uff Bye pues Chequen Buenos días Besos para usted también Dice Palpaletero Hablemos de cine pues Empecemos por Mia Khalifa No, no Eso vas más adelante Tranquilo Cuando vamos a tener el invitado Y todo acá Profe, saludos desde Chicago Hablemos de cine Hablen de sexo Me dicen Posiblemente vamos a hablar de sexo también Buenos días Buenos días, profe Sí Estoy cerca de tu cara Si quieres tengo la carrera ¿Carrera? Los lentes Oh Buenos días 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 Acá me dice Dice que en bar está triste A ver Aquí lo pongo Sí Ajá O lo voy a poner acá sentado Ajá Dijo la muchacha Que nos conociera Nos va a poner sedita Mmm Como era eso ¿Quién dijo eso? ¿Cómo se dijo? Ella No estás hablando del tema, ¿verdad? No, no Estoy hablando de la muchacha Que dice que ya Ya veo que no se suicidó Ah, porque Oiga Ella dice que odia A todos los que hablan acá Diciendo buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Sí? Y que si nos conociera No iba a poner sedita Sí Si no Escuchen Si no había escuchado Y lo que Lo que sienten en ese momento Ok Solo va a ser esta Y una única vez ¿Verdad? ¿Sí? Sí Vamos ¿Lista? Ya Oiganme No me tienen que amargar No, pues que es cierto Hay cosas que amargan ¿Verdad? Que amargan En varios programas Hola Buenos días Que me odia a mí también Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Saludos Hola Saludos Tito ¿Sí? Cosas Y ahorita se me hicieron Todas las secciones Buenos días Buenos días ¿Sí? 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 Man Man Ahí va a llamar esa chava Dándonos un ultimátum Ya vas a ver ¿Sí? ¿Sí? Ajá Conforme al tema, profe Que estamos hablando Se hasta se me olvidó El de El de eso que te vas a decir Ay Dios mío Otra vez viene este Con lo mismo Que me vive repitiendo Cada vez que se enoja Ajá Cuando amanece Te goma Y viene tu mamá Y te dice Véalo, te pego Ay Dios mío No es cierto Ay Dios mío Pone a ver encima Ok ¿Otro vez? Ajá No, cállese el pico Porque ya quiero conocer A la mamá más bien Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días La mamá se va a morir Ya le ha salido No, Héctor ya está bien Le va a salir algo ¿Aló? Le va a salir algo a esa muchacha Un alien Algo así No, no Ya está bien Lo que pasa es que Ya es ciudadano americano A ver Y usted sabe que como para ser ciudadano Hay gente que se cambie el nombre En Estados Unidos Espérate ¿De qué? Volvemos al tema Porque estamos hablando Esqueleto Sobre esqueleto Que está preguntando por la salud de esqueleto Ya es ciudadano americano Se cambia el nombre Siempre se llama Alejandro Esqueleto Madrid Sáenz Hoy tiene el corazón partido Espero que no se te haya muerto una neurona Por haber criado ese chiste Tan basura Maldita Aló Buenos días Hola Hello Muy buenos días Escucha loco Pone música Dele pues ahorita mismo Sus deseos son órdenes Buenos días 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 Bienvenido a la clase Mire que Cuando me llama gente También que dicen Ay no En esa radio no ponen música Ajá Y profe Eso Eso quería decir ahí Dios mío Sí Cuando una Cuando una persona Te debe Cinco mil pesos Sí Pero ya pasaron dos meses Y nada Y te dicen de nuevo Vengan las otras semanas Le voy a pagar todo Ay 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 Sí 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 Eso es como Ay Es que Pero el problema es Un sermón que siempre te repiten Buenos días Buenos días Buenos días Yo profe Julián nuevamente A ver Juliáncito Yo como enganchador Ajá Con la compañerita Sí Ay Dios mío Al ver a la compañera Díaz otra vez El buenos días De En esta y única vez ¿Verdad? Sí Sí Vamos Lista Ya El programa que escucha Mel Celaya cuando se rasura el bigote